¡Suscríbete! 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 Suave que suave El ritmo que yo tengo Lo llevo a todas partes Suave que suave El ritmo que tú tienes Me lleva a todas partes I wanna dance in Cambodian I wanna jump in Japan I wanna rock in Korea ¡Wow! I wanna flash in Asia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!